¿Qué pasó en la tierra? ¿Cuándo qué? ¿Satanás dijo qué? Eh, Satanás engañó a Eva. Y eso es donde Jehová va a volver a quitar toda la maldad que tenemos hoy en día. Tú ya escoges si quieres servir a Satanás o quieres servir a Jehová. ¿Qué tanto conoces sobre la Biblia satánica? La de la vida cabalidad. ¿Usted cree que el enfoque de dicha Biblia es más desde un punto humanista? Si es la Biblia de Anton LaVey, sí. Tiene un enfoque bastante humanista o porque la veía de las psiquiatras cuando tenía entendido. ¿Por qué creen que según la Biblia satán no es el verdadero malo? Pues yo pienso que no hay un punto real en el cual defina de que satán sea bueno o malo, porque igual pues eso es también como creencias que desde niño nos dan para decir pues de que hay una parte mala y una parte buena. Entonces, pero realmente no pienso de que haya esa diferencia de la parte buena y la parte mala. ¿Por qué según la Biblia satánica Dios es el malo? Pues lo que decía anteriormente, no pienso de que haya totalmente una parte buena y una parte mala. O sea, realmente eso influye más que todo como en la vida que uno lleva. Entonces, hay que vivir como en paz con uno mismo y ahí es donde usted va a encontrar como esa parte negativa o parte positiva que vas a tener después en la eternidad.